En Agenda en Tacones, Contra la Pared En Agenda en Tacones, Contra la Pared En Agenda en Tacones, Contra la Pared Bueno, realmente pues todo el mundo siempre me ha preguntado, yo llevo un par de años de carrera, ¿no? Y me han preguntado siempre, oye, ¿qué pasa detrás de las escenas de amor? ¿Qué pasa cuando ustedes entre actores se besan? ¿Qué pasa cuando hacen escenas de cama? ¿Qué pasa cuando se enamoran? ¿Aún estás haciendo casting para esa obra? Déjalo hablar, hombre, ahorita le echan los perros ¿Qué pasa cuando tienen tanto contacto? Porque pues sin ningún trabajo hay tanto contacto de verdad, ¿no? Y pues yo dije, hombre, pues les voy a contar qué es lo que pasa ¿Quién es saber cómo es la vida de un galán? Pues se las voy a mostrar Y entonces escribimos esta obra que empezó como un ejercicio de escritura con Andrés López Al que le mando un abrazo, un saludo muy grande Que me abrió las puertas un poquito para comenzar a trabajar en esto Y terminó una obra de teatro que es una comedia romántica que se llama Tangalán Para que vean que de pronto lo que hay detrás de un galán es lo que ustedes no se imaginan ¿Y qué hay detrás de un galán? ¿O qué es lo que no imaginamos? ¿Un hombre inseguro o un hombre seguro? ¿Qué te imaginas? Un hombre inseguro Un hombre inseguro que tiene que probar todo el tiempo Que puede ser ese galán de las fantasías de las mujeres Yo me imagino eso ¿Cómo es de suspicaz? Pero yo estoy para acá, tío Tienes que llevar esos audífonos Listo Pues sí, hay un poquito de eso Yo lo que quiero contarle un poco a la gente es Vean, desen cuenta que de pronto los galanes son ustedes De pronto la vida real es otra cosa De pronto lo que se esconde detrás de todo eso son cosas que nunca se imaginarían De pronto... Bueno, yo he hecho muchas escenas de amor a través de toda mi carrera Muchísimas Y yo le pregunto a la gente, ¿no? Oiga, yo he hecho muchas escenas de amor con mujeres que ustedes desean Pero ustedes hacen las escenas de amor de verdad En su vida real Con mujeres que tal vez no desean ¡No! ¡Pero es verdad! ¡Es verdad! Pero es solamente el tema de las escenas de cama De romanticismo U otras cosas que también tienen que ver con la profesión de ustedes Sí, por supuesto ¿Qué pasa cuando montas una obra? ¿Qué pasa con los productores? ¿Qué pasa con el miedo de salir a escena? Con el casting ¿Tocan el tema del ego? Todo el tiempo es el ego Todo el tiempo es el ego Claro O sea, ¿sufriste eso en algún momento de tu carrera Cuando empezaste a ser reconocido, digamos, en el medio? Absolutamente Que no eres tú Eso es el ego Y el ego puede convertirse en una pesadilla para uno Cuando uno construye un ego grande Es porque está construyendo un ser humano que es distinto a uno Y depende cómo lo hagas tú, ¿no? Es decir, puedes construir hasta monstruos Lo hemos visto Pero siempre ese ego, bueno o malo, que tú construyas Finalmente no eres tú Y hay que tener mucho cuidado Porque uno solo va a ser un ser humano completo Va a crecer, se va a desarrollar Va a ser feliz, va a ser pleno Y va a cumplir la misión que Dios le vino a poner a este mundo Cuando es uno, no cuando es otro ¿Y cómo lograste tú romper ese otro yo? No Si es salir de eso ¿Cómo hiciste? Cuando no eres consciente de eso Cuando no has tenido una educación para eso La única manera es el dolor Es equivocarte, es fallar, es perder Yo creo siempre que el análisis ayuda Que uno haga terapia para poder confrontar esa realidad Pero a ti no te ha ayudado A mí no me ayuda porque yo convivo muy bien con mi ego No, ya no Abrazar el ego y entender que el ego Lo que está tratando de hacer es de protegerlo a uno erróneamente O sea Sí, claro Porque el ego lo que hace es sacar Entonces Ah no, nos van a hacer daño si nos dejan de querer Nos van a hacer daño si piensan que nosotros no somos lo suficientemente buenos Entonces el ego sale esa parte a atacar Pues mira, la obra se trata exactamente de lo que ustedes están anotando Es un actor que por su ego es otro y no se da cuenta la verdad que tiene frente a sus narices Que eso nos pasa a todos finalmente A todos, todos hemos pasado por ahí Pero el fondo es una historia de amor Entonces tú escribiste la obra que me parece fantástico Para los que no saben la escribió La Produdo La Produdo Todo ¿Qué hubo en ti esa parte? Porque es muy romántica y tiene un final muy lindo ¿Qué hay en ti de esa parte romántica? ¿Es de verdad verdad? ¿Si eres tú en tu vida cotidiana? ¿Para que las mujeres ahí se mueran? Mira, yo, ¿cómo decirte? Yo por un lado, durante mucho tiempo quise hacer contenidos que se acercaran un poco más a la gente Para mí es muy importante que cuando la gente ve un contenido en el que trabajo O que es un proyecto mío personal, la gente pueda salir feliz Yo tengo una enorme necesidad de servirle a todos los espectadores Y a todas las personas que me siguen para que sean felices ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es muy difícil A veces las cosas son complicadas A veces la economía no funciona A veces la familia se quiebra Nuestro tejido social es muy frágil Y sufrimos muchísimo como seres humanos Y yo creo que lo único que nos va a salvar es la alegría Con la alegría tenemos paz Con la alegría tenemos vida Con la alegría tenemos la posibilidad de ser otros y mejores Entonces, esa es mi primera motivación Creo que eso de alguna manera es ser un poquito Quijote y es algo romántico Pero, para ser sincero, le tengo mucho miedo al amor romántico Porque el amor romántico es ideal Y cuando tú idealizas a alguien le quitas toda la posibilidad Así es El amor no es el otro Es la fantasía que tú proyectas sobre el otro Lo que tú tienes imaginado Y un día te encuentras al de verdad y dices Ay, me desilusioné Exacto ¿Y qué es ilusión? Ilusión es lo que no existe Es decir, tú le pusiste las características a otro ser humano que no existen Yo te voy a pedir tu chave del carro ¿Qué? Que dejaste las luces prendidas Ah, sí Y después lleva sin batería Tranquilo, él es de confianza No se lo va a ayudar Tranquilo, siga Si el carro está bueno, llévalo Ahora sale después Desaparecido Rubén Es que estás aquí solamente para cubrir Para cubrir un robo de carro Pero siga Estábamos hablando de la ilusión del amor De la idealización de la otra persona Sí, a mí me... Fíjate que a mí ¿Ustedes saben de dónde proviene el amor romántico? ¿Quieren que les cuente? Dejó de ellos No, más atrás Figúrense que hasta 1950 y Pucho Se dejó de tomar decisiones en el mundo De negocios para que la gente se casara Si ustedes se fijan de ahí para atrás Todos los romances en la literatura, en el cine, en la música No eran con las esposas Eran con las queridas Con las amantes Con las mozarelas, claro Exactamente Y en el siglo XIX Se juntó el sexo al amor Exactamente Tuvieron que hacer de alguna forma Y después meter el matrimonio y todo eso O sea, es toda una evolución Que viene a parte del patriarcado Para proteger las tierras Exactamente Pero entonces las mujeres pasaban a Pues A hacer un cero a la izquierda Exacto Sus esposos se iban donde Las bandidas Tenían amantes Tenían todo eso Que era pecado además Y ellas se enfermaban para salvar a su familia Entonces se volvían lánguidas, enfermas Y morían salvando a su familia En medio de convulsiones y cosas terribles Que ya están registradas en muchos lados Y eso saben que generó Generó ese amor que nosotros vemos De no te puedo tener Porque yo soy malo Pero tú eres buena Yo soy horrible Pero tú eres lo más lindo Pero ese es el amor mal sano El ideal El ideal Cada vez que idealizamos No tenemos la posibilidad De ver quién tenemos al frente Y el que tenemos al frente Es que tenemos que aceptar Querer, amar y saber Y de eso habla esta obra Es de Hombre, ¿por qué no miramos a ver Qué somos y qué tenemos al frente Para realmente Amar de verdad? O sea, para una pareja Entonces, más que todo La invitación es para las parejas Que vayan Para poder quesionarse Después de la obra Lo que dieron Mira, el sábado pasó Una cosa muy linda Que le estaba contando Alex Alex estuvo en la premiere Y el sábado Ustedes saben que uno va ajustando A medida que va avanzando Y el sábado Hicimos unos ajustes Para que el clímax Llegara a donde tenía que llegar Por favor, Flavia El clímax es El clímax dramatúrgico Ah, bueno Yo sigo esperando el casting Yo sigo esperando Aquí apuntada para el casting Siéntese, siéntese Sí Y realmente lo que sucedió fue Que en el clímax Todas las mujeres suspiraron O sea, ¿sentiste el...? No, el... Claro Ah, suspiraron No se vinieron Suspiraron Ah, ok Ah, bueno No sabemos Espero que vuelvan Espero que vuelvan Ellas no se vinieron Ellas se fueron a la hora de teatro Y fue muy bonito Porque ¿sabes sobre qué suspiraron? ¿Sobre qué? Sobre el amor real Claro Y si eso pasó Yo fui muy feliz La no idealización O sea, lo que vieron Que es la realidad Claro Claro Que es el amor conociéndose O sea, el amor sabiendo Los defectos Las cosas buenas Las cosas malas Y diciendo Así como eres Yo te quiero Oye, yo quiero hacerte una pregunta Sobre ese tipo de amor Quiero Si soy imprudente No tienes que contestarla Pero sería ideal Que la contestaras Pero se lo apreció Tú te casaste muy... No voy a decir muy mayor Pero pues te casaste... Pero joven primero Claro Claro, pero en sus años... Es que a mí me parece Que él fue como el soltero De oro de Colombia No sé por qué lo tengo En ese concepto Y como que todas Lo querían Todos lo deseaban Pero nada Que se casaba Nada que se casaba Y ya por fin Y se casó Y vimos las fotos Y que la amaba Además en las redes sociales También es un amor Por ella Este amor romántico Lo descubriste O este tipo de amor ¿Lo descubriste con ella? ¿O qué? No te voy a contestar No, claro que te voy a contestar Por supuesto Porque me parece muy importante Porque mi esposa Tiene que ver mucho Con esta obra De hecho Un es... A ver Son tres personajes Pero dos actores Las dos mujeres Que son protagonistas De la obra Las hace una sola actriz Que es Lorna Cepeda Entonces dice Buena madre sacándose un ojo Y lo hace espectacular Esa Lorna es increíble Es increíble Y una de ellas Es Costeña Mi esposa es Costeña Ella, claro Ella es un campanazo En mi vida Pero es un campanazo Después de un proceso Que tuve que vivir Para entender Lo que les estoy contando Y uno vive un proceso Hombre Yo me casé Antes de cumplir los 30 O no Cuando cumplí 30 años Me casé Tuve un matrimonio espectacular Con una mujer espectacular Una mujer maravillosa Nos separamos Porque pues De alguna manera No éramos el uno Para el otro Realmente Yo creo que nos miramos Y nos damos cuenta De saber Bueno Nos quisimos muchísimo Tenemos una hija divina Pero no éramos el uno Para el otro Y ahí empezó un proceso Para yo entender un poquito Que era el amor En mi vida En la mía Y me demoré Y me demoré Cuando estamos listos Es verdad Es verdad Y cuando eres lo que quieres atraer O cuando no estamos listos Pasa Aparece Y uno se las pierde No porque lo que pasa Es que ella es una mujer Absolutamente divina En todo sentido La palabra físicamente Uno la ve y uno no puede creer Que sea tan divina Pero además por dentro Entonces es ser lo que uno Quiera atraer Bueno y teniendo una esposa Tan linda Y siendo galán ¿Eso cómo funciona? Para ella Para ella Para ella ¿Cómo es? Teniendo al novio de América De Colombia Como dice Juani En la fantasía erótica De Juanita O sea No No sabes que no Y lo mires que de verdad No pero me gustaba Me gustaba mucho Cuando querías a Betty Y ese amor entre Betty Tú a mí Yo creí en el amor ¿Te gustaba la perversión? ¿Ese amor era perversión? Se puso rojo Se puso rojo Es el reflejo de la blusa No contesto la pregunta Estás fucsia Sí, sí, sí Se puso fucsia Pues ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil Porque hablando de la obra tan galán Pues Confianza El amor es Gracias Sí, señora El amor es un tema de confianza Total El amor es un tema de confianza Los negocios son un tema de confianza La vida es un tema de confianza La paternidad es confianza La paternidad es confianza Y el único capital real Que tienes como ser humano Es la confianza Es lo único que tienes Así es Entonces Yo finalmente Lo que he tratado De construir Y que está en mi espíritu No es un No es digamos un discurso hoy en día Porque los discursos son fáciles de decir Pero pues no de cumplir Ella siente que tiene confianza Ella es un tipo trabajador Que va a pelearse la tierra Con los aguaceros todos los días Y sabe que estoy Entonces no tiene por qué Desconfiar o estar neurotizada por eso Porque nosotros siempre preguntamos eso No debe ser muy difícil Estar casada con un hombre muy deseado Como sufre mi marido por ejemplo Ella que cree que está casada con George Clooney Mi esposa Mi esposa también piensa que está casada con George Clooney Y no se lo voy a desmentir Para ustedes es muy conveniente Divina No pero es de doble vía Es de doble vía claro Porque él también está casado con una mujer bellísima Pero así los dos no tuvieran ese nivel de belleza Tanto interior como exterior Las parejas de todos los días Tenemos que convivir así Yo no soy celoso Yo no soy celoso Lo único que de pronto me molestaría de una persona Es que tuviera una falta de respeto Porque eso es una cosa distinta Pero que la miren Que la vean Que la coqueto No A mí eso no me La verdad no Ella está casada con George Clooney Ella está con George No Ojalá fuera eso Ese sería Ese sería el otro que me habita Que no soy yo Jorge Perdón ¿Cuánto tiempo demoraste o tardaste para escribir la obra? Mira las obras Las obras de teatro, de cine y televisión Se demoran mucho tiempo No porque uno se demore mucho tiempo escribiendo Sino porque tocas dejarlas dormir Eso madura como los niños Si tú agarras, escribes, lo metes en un cajón Al año vuelves a mirar Uy, ¿qué hice? Esto no funciona Esto sí Pero ¿cuánto tiempo te tardó ese proceso? Este proceso tarda A mí me tardó tres años Pero porque yo soy un neófito Como escritor Entonces me tocó Ir por acá y por allá Preguntar, averiguar, mirar Siempre he escrito Porque me gusta muchísimo Pero publicar es otra cosa Y además Yo quería Algo muy importante A veces escribes Y lo que escribes Lo entiendes tú Y eso no está bien Porque yo necesito Que la gente reciba Mi mensaje como es Y necesito acercarme A las personas Para que digan Hombre, valió la pena Comprar una boleta Porque fui feliz Entonces todo el tiempo No estuve pensando en mí Y no estuve pensando en los demás Cómo llegar a ellos Cómo tocarlos Pero es la primera vez Que escribes una obra No, yo empecé A los 17 años Escribiendo teatro Y he escrito poesía Toda mi vida Y he escrito Toda mi vida Ensayos, artículos Todo Pero soy muy pudoroso Soy muy pudoroso Además como actor Fijar posiciones Es muy complicado Porque después Te van a leer Por tus posiciones Y no por tus personajes Para todos esos actores Que ahorita están empezando Que el camino es muy duro Y en Colombia Como en todos los países Ser actor es muy difícil ¿Qué consejos les darías A ellos que están empezando? Mira Mira, tú lo acabas de decir Actuar en este país Y en cualquier país del mundo Es muy difícil Te digo por ejemplo Tú vas a Los Ángeles ¿Verdad? Y en Los Ángeles Solo el 5% De los millones de actores Que hay Tienen trabajo fijo al año El resto son meseros Jardineros Chóferes O sea, 5% Entonces esa fantasía Que la gente tiene Que tiene que ir para allá Para ganarse la vida Hay una frase Que me decía Frank Ramírez Que en paz descanse Que lo quiero mucho Que fue como mi maestro En todo esto Me decía algo Me decía Nueva York Te rompe la espalda Pero Los Ángeles Te rompe el corazón Sí, Los Ángeles Es una cosa muy fuerte Yo tuve oportunidad De ir a una fiesta Universal Cuando Betty Nos invitaron Y cuando llegué Bueno, pues estaba Donald Trump Estaban los de Los de Friends Estaban los de William Grace Estaba realmente Todo el mundo Y todos los periodistas Nos conocían Por Betty la Fea Pero cuando llegué Yo me Pues todos Íbamos cada uno En una limusina distinta A Universal Y en la limusina El chofer que manejaba La limusina Era un venezolano Nos fuimos charlando Un trayecto Los Ángeles Es gigante Y el tipo Tenía más películas Que lo que yo Podría tener en la vida Y era el chofer De la limusina Es durísimo Este trabajo Es muy duro Yo tengo amigos Que les ha tocado Hacer hasta de pollo Cocorico Para sobrevivir En cualquier país Del mundo Tú ves lo que los actores Hacen comerciales Trabajan psicología Están con Están Son profesores Tienen sus propios teatros Hacen películas Hacen Comedias para televisión Bueno Tienes que ser Muy insistente Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Que no te tengan Que no tengas miedo Al fracaso Así que ¿Quién se le mida? Eso es lo más difícil De a veces Que mucha gente Para evitar justo El rechazo El fracaso Abandona la idea No caminan Pero ahí es donde Te toca volver a dejar el ego Claro Porque es que uno Tiene que estar en la vida Preparado Para saber Que uno No es indispensable En ningún ámbito Laboral Ni personal Es decir Nadie en la vida Está permanentemente O eternamente En un sitio Uno tiene que fluir O en algún momento Le dicen a uno Chao Ya no te necesito Ya no te quiero Eso puede pasar Entonces ahí es donde El ego Uno tiene que dejarlo A un ladito También Y adicionalmente Que el fracaso Puede servir Para que seas cada vez mejor Que me imagino Que es lo que le pasa A los actores exitosos Que dicen Bueno listo No me dieron esta parte A cualquier persona exitosa Exacto Pero además en esto Cualquiera coge el fracaso Como un aprendizaje Y no como una derrota Mira La ciencia y el arte La única posibilidad Que han tenido Para evolucionar Es el fracaso Y el error Y para que la insistéis Insistir Insistir Muchísimo Tú sabes cuántas bombillas El inventor de la bombilla Eléctrica tuvo que construir Para inventarla Muchas más de 350 mil bombillas Y siempre falló Su asistente un día le dijo Mira Hemos construido 350 mil bombillas No lo vamos a lograr Desista Desista Y sabes que respondió él Estamos 350 mil veces más cerca Buen punto le dijiste Claro Walt Disney lo votaron de una revista Porque no tenía creatividad El famoso Jack Ma Que yo tanto Disney Jack Ma El hombre más rico El dueño de Alibaba 23 personas Lo contrataron Y a él no 10 veces aplicó Star Wars La rechazaron Todos los estudios Todos los estudios Harry Potter también Parece que rechazaron Los editoriales Coppola para ser el padrino Que es la obra maestra del cine Para hacerlo Le tocó fundar en San Francisco Y salir de Los Ángeles So Drop Que es su propia compañía Y financiarse él mismo Para poder lograrla Si no No lo logra Miren La vida no es un regalo Como la gente piensa La vida es un combate Y es un combate con alegría Que es lo que uno tiene que hacer Para salir adelante Bueno Jorge Entonces estamos en el teatro En temporada Desde el 2 de febrero Que Alex fue al estreno Hasta el 18 de marzo Sí, recomendadísimo Viernes y sábados A las 8 de la noche Domingos A las 6 de la tarde En el teatro Del gimnasio moderno ¿Cómo se consiguen boletas? Donde la gente llama Mira, claro Tú puedes ir a taquilla Al teatro El mismo día a la obra Y vas a encontrar boletas Siempre estamos abiertos Y los vamos a recibir Con mucho cariño Si quieres Vamos a O ya estamos En primera fila Y así que Ah, primerafila.com Punto com Y en todos los En todos los teatros De cine Colombia Ah, fácil Estamos Sí, es fácil Realmente conseguir una boleta Es muy fácil Sí Estamos ya en otras plataformas Hoy me confirman No lo puedo Estas aplicaciones Exactamente Donde van a poder encontrar Todos sus boletas Pero además Es muy fácil Es muy fácil llegar Porque además Hombre, los estamos esperando Con mucho cariño Antes de irte Una razón por la cual Todo el mundo Debería ir a ver la obra Bueno, ustedes Las han dado Baje el ego Deje de idealizar Y ame lo que tiene Ahí está Ah, eso es tú lo que puedes ver Buenísimo Jorge, muchas gracias Por tu visita Saludos a Catedral Saludos a tu esposa Gracias A Candelaria, disculpa A Candelaria A Candelaria No lo sé Disculpen Después de echarle los perros Qué pena contigo Le cambia el nombre a la esposa ¿Cuál es el 28? A Catedral A Candelaria Ay, no Yo tengo una pregunta No, está borracha Si, esa es Ella siempre está Ella es así Sí, esa es Tú vas a ir o no, bonita Sí, claro Lo que pasa es que ellas hablan tanto Que no Sí, yo voy a ir ¿Por qué te volviste por el blog? Se puso rojo otra vez Porque estoy pensando Que tal vez piensas Que hay desinterés Es que la tiene nerviosa Yo no pensé eso Mírala fijamente a los ojos Sí, y la tiene al lado ¿Eso está roja? Ella está roja Jueguen al silencio Acércate ¡Ah! ¡Eso es capaz! Se va a tener en la mirada Yo no pudo No me la monten O si no vuelvo a traer El ministro de salud aquí Para que las deje idioticidad No, me parece fantástico Porque la va a hacer creer Así en el amor Apasionado otra vez Así que me parece fantástico Perdón Estoy casada hace siete años Bueno Si eso no es prueba Que creo en el amor No sé qué más No sé Yo ahorita solamente le da un año Y perdí la paneta Ese prueba de paciencia Muchas gracias por venir Saludos a Candelaria A tu esposa No, sí, es que yo confieso a usted Él me deja un poco abobada Él me deja más sinceras disculpas Por esta mesa de trabajo No, gracias Les quiero contar una cosa Es la mejor mesa de trabajo Donde he estado Lo sabemos No, pero es verdad Bueno, eso sí Es verdad porque voy a decir una cosa Me ayudaron a contar lo que yo tenía que contar Me ayudaron a contar de qué se trata esto y por qué estoy acá Y nada, eso me hace muy feliz Porque madre, eres un héroe Muchos éxitos Lograr hablar en este programa no es para cualquier invitado Con estas cuatro cotorras Muchos no lo logran O sea, muchos no lo logran Yo las oigo comúnmente y me doy cuenta Yo digo, pero Dios mío, ¿cómo se reparten ahí la voz? A chancletazos, porque eso es muy difícil No, nosotros pisamos Pero con amor Llevamos cinco Con amor Qué amor, qué amor, Alex Qué amor Tú no me amas profundamente, no me dices todo el día No, yo a él Pero mira, otra vez Muchas gracias por venir Sigan entrenando Sigan entrenando Me encanta cómo agarras en el micrófono Sí, oh, por Dios ¡Vámonos! Vámonos, dejémoslo solo Lo agarra con dos manos, con pericia Sí, lo que pasa es que tiene la mano chiquita Le tocó con las dos En cambio uno, me diré con una sola Por eso es que todo se debe grande, ¿no es? Por eso es que todo Mónica, que fue esa insinuación tan horrorosa No, ¿cuál insinuación? Pues estoy diciendo Estoy hablando de una realidad Además, déjame decirte algo No es trece Es lo único que Flavia agarra No, mi amor Yo agarro todo Es que es con esas Mira esas manitas de todo Con las dos Hasta con los pies Porque hacemos Flavia le toca así Jorge, yo hacemos push up ¿Cómo puedo? La Flavia le toca así ¿Sabe qué? Apague ese programa Y entrega para Blog Deportivo Chao, chao Con un koala Chao, chao 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 Chao, chao